Bueno, estando ya la gran mayoría conectado, vamos a dar inicio a la clase de ciencias naturales del día de hoy. Bueno, para iniciar, vamos a preguntarle al último que encienda la cámara unas cositas de la clase pasada. Vamos a ver quién es el último que enciende la cámara para hacerle unas preguntitas, porque a mí ya se me olvidó que vimos la clase pasada. No me acuerdo, pero es que es de nada. Entonces vamos a preguntarle al último que encienda la cámara, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada? Y el último en encender la cámara es, está Carol Capera y está Juana Sofía Quevedo. Bueno, mis niñas, cuéntenme, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada que yo no me acuerdo de nada? Carol, Juana, ¿están ahí? Chan, 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 chan. Ay, qué vergüenza. Bueno, preguntémosle a María Fernanda. María Fernanda, hola, ¿cómo estás? Puede ser yo, voy a subir el volumen a mi computador, porque es que no los estoy escuchando. Eso debe ser mi computador que no los escucho. Bueno, vamos a preguntarle entonces a otro compañero. Preguntémosle uno al azar. Andrés Tique, dame el número del uno al veintinueve. Veinte, profe. El veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Michael Andrés Gallo. Michael Andrés Gallo. Michael, recuérdame que vimos la clase pasada, que a mí se me olvidó todo lo que vimos la clase pasada. Eso es lo, el átomo. Ah, vimos el átomo. Un número, Michael, del uno al veintinueve. El quince. El quince. Bueno, contemos, el quince. Aquí entre los, el orden de entrada, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce, doce, doce en capera. Tres más al frente en capera. Trece, catorce, quince. Lorena Inestrosa. Lorena Inestrosa. Recuérdame que vimos la clase pasada, porque a mí se me olvidó todo. Bueno, profe, usted nos enseñó a cómo simbolizar en un dibujo las, las que, ¿cómo es que se llaman? Las ondas de, ¿del átomo? Las ondas de energía, sí. Y, pues, los dibujamos y tenemos que hacer, pues, como se simboliza, por ejemplo, usted nos decía el nombre y nosotros teníamos que decir el símbolo, lo dibujamos y escribimos los electrones. Excelente, Lore, Lore, si estuvo pendiente en la clase. Bueno, muchachos, ya habiendo recordado, porque a mí se me había olvidado qué cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy la tercera parte del ejercicio. La tercera y la tercera parte también está muy fácil, como lo que hemos hecho en la primera y la segunda parte. La idea es que hoy, al igual que en la clase anterior, vayamos de manera unidas, vayamos a la par todos, porque de no hacerlo, uy, nos vamos a pegar una pérdida y cuando llamos a la cuarta parte que vamos a ver el día viernes, que es mucho más compleja, ahí sí nos vamos a pegar una pérdida. Por eso necesito que hoy estén atentos. No tengo problema con que apaguen la cámara, pero si le pregunto y usted no me contesta es porque está por allá despistado. ¿Listo? Entonces, para iniciar nuestra clase de ciencias naturales, quiero recordarles que la ley del octeto, ¿en qué consiste? Nos dice que los elementos en su último nivel de energía van a buscar siempre tener ocho electrones, a los cuales llamaremos los electrones de valencia. ¿Por qué quieren tener los átomos ocho electrones? Porque eso los hace más estables. Entre menos electrones tengan en el último nivel de energía, más inestables serán. Pero entre más electrones tengan en el último nivel de energía, más estables serán. Es así de simple. Ahora, si ustedes, bueno, vamos a ver de hecho la tabla periódica, vamos a ver a Pit Eibor. Ahora pongo aquí Pit Eibor. Entonces, Pit Eibor. ¡Tirín! Si observamos a Pit Eibor, y bueno, esta y todas las tablas periódicas, y damos clic en cualquiera de los elementos de la tabla periódica de el último grupo, grupo 18. En el caso de Pit Eibor están en color violeta, moradito. Vamos a ver que en el último nivel de energía todos tienen ocho electrones. Esto quiere decir, bueno, excepto el helio. Bien, esto quiere decir que los que corresponden al grupo 18, también llamados los gases nobles, todos ellos son supremamente estables. El nombre gases nobles habla de que uno, están en estado gaseoso, y dos, nobles, porque al estar ya completos en su último nivel de energía, no son reactivos. En presencia de calor o de electricidad, lo único que hacen los gases nobles es emitir luz de diferente color, pero no reaccionan, no explotan, no forman compuestos, están totalmente tranquilos. Son los tranquilos, son los tranquilos de la tabla periódica. ¡Ah! Pero si vemos al grupo número uno, donde está litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ellos que tienen un solo nivel de energía, ahí vamos a ver que la historia es diferente. Ellos son supremamente reactivos, son salvajes, porque como solo tienen un electrón en su último nivel de energía, van a estar buscando constantemente otros átomos a los cuales puedan ceder o conseguir electrones, porque necesitan estabilizarse. Lo mismo si vemos al grupo dos, el grupo dos, donde está berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, también en su último nivel de energía solo tienen dos electrones. Eso los hace a estos átomos supremamente inestables. De hecho, los alcalinos y los alcaliniotérreos constantemente, entre sus reacciones químicas, liberan calor, liberan energía. Muchas de sus reacciones son explosivas o corrosivas porque están generando continuamente reacciones. ¿Listo? Entonces, la clase pasada, voy a recordar esto también, les di un listado de 17 electrones. Voy a repetir por si alguno se comió algún átomo, aproveche para copiarlo allí. Sí, son ellos, el hidrógeno, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el litio, el magnesio, el sodio, el calcio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el galio. Todos debemos tener esos en el cuaderno, ¿correcto? ¿Hay alguno que le falta alguno? Me avisa si les falta alguno. ¿Todos completos? Listo, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Resulta que los elementos también tienen la oportunidad de reaccionar y se han sido en la tabla periódica organizada. One moment please. Descargas. Listo. ¿Qué quiero o necesito que veamos hoy? Bueno, vamos a ver qué es la ley del octeto y vamos a empezar a adentrarnos en esa ley del octeto, de qué manera nos encarrilamos por H. Bueno, chiqui video, dura nomás algo menos de un minuto. Y arrancamos papel, lápiz y borrador. Pero hay una regla, y una regla también la vamos a necesitar para esta parte de la clase de hoy. ¡Vamos! Para explicar mejor la formación de enlaces químicos, Lewis enunció la regla del octeto, en la cual dice que los elementos químicos, al unirse, buscan tener 8 electrones de valencia en su última capa o nivel de energía, para conseguir una estructura estable como la de los gases nobles. Esta regla tiene como excepción al helio, ya que al tener solamente una capa o nivel de energía, el número máximo de electrones que puede llegar a tener son 2, pero de igual manera, al estar lleno, le brinda estabilidad. Los elementos químicos interaccionan entre sí, ganando, perdiendo y compartiendo electrones. Sus átomos se estabilizan más al formar enlaces y adquirir la configuración de un gas noble, o sea, completar 8 electrones en su último nivel de energía. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Ahora, si en el último nivel de energía este átomo tiene 4, 5, 6, 7, generalmente serán átomos que van a atraer rocas, o secuestrar o secuestrar electrones, pero si en el último nivel de energía tiene nomás 1, 2 o 3, estos átomos normalmente lo que van a hacer es ceder los electrones que tienen. O sea, son menos estables y aparte de eso les van a quitar los electrones. Les comparto una tabla periódica, bueno, los que tienen la tabla periódica en papel probablemente tengan esta información. Esta información no se ve en Ptable, pero entonces yo se las traje aquí para enseñárselas en esta clase. Una tabla periódica que la pueden descargar desde internet. Los grupos, habíamos visto que eran 18 grupos y estaban llamados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, grupo 1, en esta nomenclatura se llamará en números romanos 1A. Grupo 2, en nomenclatura de números romanos se llamará 2A. Grupo 3, en nomenclatura de números romanos se llamará 3B. Grupo 4 se llamará 4B, grupo 5, 5B, 6B, bueno. Llegamos al grupo 13 y pasa algo curioso. El grupo 13 debería llamarse 13B o 13A, pero no, se llama 3A. El grupo 14 se llama 4A, el grupo 15 se llama 5A, el grupo 16 se llama 6A, el grupo 17 se llama 7A y el grupo 18 se llama 8A. Este cuerpo que está en el centro, que es el bloque que se llama con la letra B de banco, es donde están los metales de transición. Y lo que estamos buscando aquí para trabajar la ley del octeto son aquellos elementos que no solo sean capaces de generar enlaces, sino que puedan generar reacciones. Normalmente sabemos que entre metales, metales con metales, no ocurren algún tipo de reacción, pero si por ejemplo unimos alcalinos, alcalinotérreos con halógenos, que son los que están a la derecha, aquí sí puede haber una reacción. Como tal entre los metales no hay una reacción. Entonces vamos a trabajar única y exclusivamente con los elementos que tienen la letra A, o sea, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 13, el grupo 14, el grupo 15, el grupo 16, el grupo 17 y 18. Y allí vamos a encontrar los elementos que les he puesto de ejercicio desde la clase anterior. Bien, para continuar, entonces, yo sé que esto resulta algo raro hasta que lo pongamos en práctica, hasta que lo pongamos allí en nuestro cuadernito y hagamos ejercicios con ello. Vamos a hacer una tablita y con esta tablita luego vamos a poner adentro los átomos. Esto es química para preescolar porque van a ser rayitas y pepitas, va a ser lo más fácil de química que jamás vayan a ver. Bien, entonces, al respaldo mío, ya quito el fondo. Listo, tenemos una tabla que vamos a desarrollar en el cuaderno y yo les recomiendo que la tabla la hagamos a lo largo del cuaderno. O sea, no lo vayamos a hacer poner el cuaderno así, sino lo vamos a poner de esta manera. Listo. El cuadro va a tener 7 columnas por 4 filas. Entonces, 4 filas, 7 columnas. Y allí vamos a ver que en esta tabla únicamente hemos puesto a los elementos o a los grupos que tienen la letra A. En números romanos. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. No ponga el grupo 8A porque pues ellos ya son estables porque ya tienen todos sus electrones completos, completititicos. Así que vamos a dibujar esta tabla, vamos a hacerla grande porque les cuento que adentro vamos a poner alguna letrica y algunos electrones alrededor de cada símbolo. Entonces, cada cuadrito de estos que sea lo suficientemente grande. Por eso lo vamos a hacer a lo largo de todo nuestro cuaderno. Vamos a trabajar muchachos bien juiciosos ahí y me avisan cuando terminen porque cuando arranquemos a llenar este cuadro no paramos y de pronto alguien se queda perdido. Vamos pues, preguntas sobre el cuadrito muchachos. Ah, lo pueden ver bien, no hay mucho reflejo en el tablero, me avisan. No profe, se ve bien. Se ve bien, listo, perfecto. Vamos pues entonces a trabajar. Vamos a trabajar. Gracias. Gracias. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Profe, dime. ¿Qué tanto espacio uno deja para cada cuadro? Bueno, yo les digo que a lo ancho del cuaderno, porque lo que vamos a escribir dentro de cada cuadrito va a ser el símbolo de algún elemento y vamos a dibujar unos electrones alrededor. Entonces tiene que ser un cuadrito más bien gordito. Ah, buena señora. Listo. Especialmente si tienes la letra grande, entonces el cuadrito más bien gordito, gordito. Bueno. Gracias. Dito. Gracias. ¿Listo? ¿O unos minuticos más? Un minuto más, profe. Listo, listo. Vale, yo voy aquí revisando el chat. A ver, ¿qué me escribe? ¿Qué hace con mi cuaderno de ciencias naturales? Dice Dan. Ah, yo no sé. Está bien la tienda en mi casa, entonces lo compré. Ya sabemos que ya somos hermanitas de cuaderno. Me avisan si no les dejo ver la tabla. Gracias. Gracias. Me avisan cuando hayan terminado, ¿Vale? ¿Listo, profe? No, no. Gracias. Bueno, listo. Continuamos. Profe, esperé un momentico que no ha terminado. Hágale, Salomé, muévale esa manito porque ya la gran mayoría, al menos los que tienen cámara encendida, ya tienen cara de que ya ha terminado. Ya los estamos desesperando. Gracias. Profe, ¿será que se puede correr un poquito que pare el número de arriba? Gracias. Creo que sí, claro que sí. Se puede, se puede. Ya, profe, ya terminé. Listo. Entonces, vamos con, a llenar este cuadro y es de lo más fácil. Aquí la demora es sencillamente ubicarlos en la tabla periódica. Listo. Entonces, ustedes tienen un listado de 17 elementos en la tabla periódica y lo que vamos a hacer ahora es buscar, buscarlos en la tabla periódica y ubicarlos. Entonces, el primer elemento es el hidrógeno. Voy a la tabla periódica y aquí donde estoy moviendo el cursor me muestra que el hidrógeno está en el grupo 1A. ¿Correcto? Entonces, como el hidrógeno está en el grupo 1A, voy a escribir su símbolo aquí en el cuadrillo. Listo. Ya tenemos el primer símbolo ubicado. El segundo ejercicio es el señor Berilio. Señor Berilio está aquí donde estoy moviendo el cursor en el grupo 2A. Así que voy a escribir el símbolo del Berilio aquí en 2A. Listo. El siguiente elemento de la tabla periódica que yo les dicté de ejercicio es el boro. El boro está aquí donde estoy moviendo el cursor, o sea, en el grupo 3A. Así que voy a mi tabla y me voy a ubicar en el 3A y allí voy a escribir el símbolo del boro. ¿Voy muy rápido? Alguien se le activó el celular. Bueno, listo. Me avisan si voy muy rápido, si ya se perdieron o si vamos bien. ¿Preguntas hasta aquí? No, señora. Listo. Ahora. Seguimos, seguimos. El siguiente elemento que vamos a buscar, que es el ejercicio número 4, es el carbono. ¿Dónde está ubicado el carbono? ¿En qué grupo? 14. 4A. 4A. Muy bien. Entonces, aquí en 4A voy a poner el carbono. listo, listo, seguimos. Grupo, vamos a ver, ahora a buscar a el nitrógeno. Bueno, mírenlo. ¿En qué grupo está el nitrógeno? 5A. 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 Entonces, voy a escribir el nitrógeno en 5A. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos porque vamos muy bien. Y hasta de tiempo vamos muy bien. El siguiente elemento es el oxígeno. ¿En qué grupo está el oxígeno? 6. 6A, profe. 6A, correcto. Entonces, voy al grupo 6A y escribo al oxígeno. Y ahora vuelvo a mi tabla periódica y voy a ubicar al flúor. Flúor. ¿Dónde está el flúor? 7A, profe. En el 7A, correcto. Así que lo voy a escribir en el grupo 7A. Preguntas, dudas, inquietudes hasta este momento. Fácil, difícil, profe, no. Mejor dicho, vuelvo a empezar. Estoy muy perdido. O está fácil, lo ven sencillito. Está sencillo. Me parece a mí que está fácil, ¿cierto? Listo. Ahora sí, seguimos. Vamos a hablar del ejercicio número 8, litio. ¿Dónde pongo al litio? ¿Debajo de IA? ¿En dónde, perdón? ¿Debajo de IA? IA. En el 1A estará el litio. Claro que sí, litio pertenece al grupo 1A. Muy bien. Ejercicio número 9. Magnesio con G de gato. ¿A qué grupo pertenece el magnesio? 2A. Muy bien, William. Muy bien, William. Allí vamos a poner entonces al señor magnesio. El ejercicio número 10 es sodio. 3A. 3A. 3A, profe. 3A. ¿Sodio lo pongo en 3A? Sí, señora. ¿Seguro 100% que el sodio es del 3A? Es del 1A. Correcto, Mayra Alejandra. El sodio es del grupo 1A. Entonces lo voy a escribir allí. En el grupo 1A. Y bueno, ejercicio 11. Calcio. 2A. 2A. Muy bien, Erika. Bueno, ejercicio número 12. Aluminio. 3A. Muy bien, Erika. En el grupo 3A. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Silicio. 4A. 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 El 4. Silicio en el grupo 4A. Vamos con fósforo. 5A. 5A. Muy bien, fósforo. El grupo 6. 6A. 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 Ajá. Cloro. 7A, profe. Y nos falta uno. ¿Quién nos falta? ¿Qué elemento nos falta de los 17 ejercicios? El galio. ¿El galio? El galio, sí, Lore. ¿Y dónde pondríamos el galio? 3A. Correcto, muy bien. Galio en el grupo 3A. Las otras casillas no se usaron, así que tachémoslas porque no las vamos a utilizar. Listo. ¿Hasta aquí fácil o difícil? Fácil, profe. Está muy fácil, está muy fácil. Bueno. Ahora, siguiente paso. Aquí nos vamos a ayudar de la tarea de ciencias naturales donde tenían que terminar los átomos, los dibujos de los átomos, aquellos que no lo hicieron. Y los que sí lo hicieron, pues sencillamente van a ver sus dibujos de sus átomos. La regla del octeto dice que tiene en cuenta los electrones del último nivel de energía, porque son los electrones del último nivel de energía aquellos que pueden hacer enlaces químicos. Del resto, no. En el resto no pueden hacer enlaces químicos. Por eso yo les hacía mucho hincapié de que teníamos que dibujar siempre de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, porque el último nivel de energía es el que está en la órbita energética más exterior. Entonces, ese es el que vamos a tener en cuenta. Vamos, si no tenemos los dibujos, pues nos vamos a ayudar de P-Table nuevamente. Entonces, P-Table nos dice, vamos a empezar con el primer ejercicio que se llama hidrógeno, que está en nuestra primera casilla. Hidrógeno dice que solo tiene un electrón de valencia y un nivel de energía. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues le voy a dibujar el único electrón que tiene hidrógeno allí en nuestra tabla. Veamos. De hecho, al hidrógeno le he dibujado el único electrón. No tenemos más electrones para hidrógeno. ¿Listo? El grupo 1A tendrá un electrón. Luego nos vamos a Berilio. Berilio, en su último nivel de energía, lo vemos aquí, tiene dos electrones. Tiene dos electrones. Y como tiene dos electrones, entonces a Berilio le voy a dibujar un electrón, dos electrones. Listo. Vámonos con el boro. Así que me voy a mi tabla periódica o a mi dibujo de los átomos. Aquí está boro. Boro dice que en el segundo nivel de energía, o sea, en el más exterior, tiene tres electrones. Lo observamos aquí, donde estoy moviendo el cursor. Entonces, voy a dibujar los tres electrones para boro. Uno, dos y tres electrones para el boro en su último nivel de energía. Cambio de lado. Carbono. Pregunta para todos. ¿Cuántos electrones tiene su último nivel de energía el carbono? Cuatro. 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 Muy bien. Entonces, voy a dibujar cuatro electrones. Excelente. Bueno, ahora me voy con el nitrógeno. ¿Cuántos electrones tienen el último nivel de energía? Cinco. Cinco. Entonces, voy a dibujar los cinco electrones. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Y el oxígeno cuántos tienen? Seis. Seis. Voy a dibujar los seis electrones. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y el flúor, ¿cuántos tienen? Siete. Siete. Vamos a dibujarle siete electrones al flúor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Casi una florecita. Bueno, pongámosle, miremos aquí una cámara apagada y hagámosle una pregunta a una cámara apagada. Preguntémosle a la cámara apagada que tiene como nombre. Ay, ya no están apagadas las cámaras. Bueno, aquí hay una cámara apagada que se llama Luis Ramírez. Cámara apagada Luis Ramírez. Cuéntame. El silicio, ¿cuántos electrones tiene su último nivel de energía? Don Luis. ¿Cuántos electrones tienen el último nivel de energía, el silicio? ¿Sí ven? Puedes realizar tu dibujo y en la última órbita, en la más grande, ahí está. Le va a ayudar Eilin Valentina. Eilin Valentina. ¿Cuántos electrones tiene el silicio en su último nivel de energía? Profe, yo estoy mirando en mi tabla. Sí. En la tabla. Sí, señora. ¿Y cuántos electrones tienen el último nivel de energía, el silicio? No sé. ¿Profe, le puedo ayudar yo? Y porque no sabes, fíjate que la compañera toca explicarle un poquito. ¿Por qué? ¿Dónde estás perdida, Eilin? Pues estoy mirando en qué parte dice de la tabla. ¿Sí? Listo. ¿Tienes la virtual o la con color? Tengo la de papel marca con color, que es la que tiene todos los electrones. No, profe, no tengo esa. Entonces, no puede resolver el ejercicio porque solo la con color tiene todos los electrones. La que usted comparte en pantalla. La que yo comparte en pantalla, que es la P-Table, es esta. Sí tiene todos los electrones. Ah, yo esa ya le saco captura. Listo, entonces tienes que darle clic en cada ícono para que te salgan los electrones. Esta es interactiva. Ah, bueno, Añara. Listo. Bueno, vamos a darle la oportunidad a alguien que tenga la mano arriba. Dana Castro. Silicio, ¿cuántos electrones tiene? Tiene cuatro. 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 Listo. Entonces dibujamos cuatro electrones. Uno, dos, tres, cuatro. Siguiente mano. Brian Caicedo. ¿Cuántos tiene fósforo? Bajó la mano. Kelly Roa. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Listo. Pintémonos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Profesor, ¿nos volvemos a conectar? Sí, nos volvemos a conectar. Listo. Azufre, démosle a Lorena Inestrosa. ¿Cuántos tiene Inestrosa? Digo, ¿cuántos tiene el azufre? Tiene seis, profe. Tiene seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Listo. Siguiente. David Mauricio Liscano. ¿Cuántos tiene el cloro? Siete, profe. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete. El siguiente, Santiago Cuervo. ¿Cuántos tiene el aluminio? Profesor, el cloro tiene seis, no siete. ¿El cloro tiene seis, no siete? Sí, porque el cloro es dos coma ocho coma seis. Vamos a revisar, salgamos. Vamos a revisar, salgamos.